Andan buscando en la sierra a una fiera, un teniente con su gente Encontrándose a Pancho Coronel, nomás pa' su mala suerte, nomás pa' su mala suerte Soy hombre no, gavillero, teniente, si quieres se lo demuestro Viene vendiendo muy caro su rango, pero yo le bajo el precio, pero yo le bajo el precio Soy coronel natural de la sierra, de mi padre lo he heredado Ese atuendo que usted trae, mi teniente, el gobierno se lo ha dado No hay nada eterno jamás en la vida, usted lo sabe, teniente Seca en los pelos del lomo del cuaco, que no se caiga el jinete No siembre más remolinos, teniente, que van a volar sombrero Yo le aconsejo que siga el camino, y busque a sus gavilleros Y busque a sus gavilleros A que amarraré mi cuaco, señores, que no tardaré en volver Voy a cantar mil versos en la sierra, del famoso coronel De Panchito Coronel De Panchito Coronel